Hola, yo soy Ezequiel Palomeque, tengo 23 años, vivo a una cuadra del abasto, soy recientemente graduado en periodismo deportivo, y bueno, la historia que yo siempre quise contar está justamente relacionada con los deportes, aunque últimamente ya es un tema que excede al ambiente del fútbol, que es la problemática de las barrabrabas, que es un problema que data de hace largos años ya, comenzó con peleas entre las distintas barras, luego pasó a ser más que nada peleas internas dentro de las mismas barras, por el botín que ofrece cada dirigencia, que es mayor según el equipo del que estemos hablando, y bueno, es un tema que aún no se le ha encontrado solución, hoy en día muchas veces son usadas como grupos de choque por los mismos partidos políticos, por eso decía que es un tema que ya excede el ambiente deportivo.